Hola, hola, bienvenidos a mi cocina. El día de hoy les traigo una receta muy rica, deliciosa, súper tradicional en nuestra amada Colombia y el turno de hoy es para nuestros amasijos de maíz, 100% tradicionales colombianos típicos en todas las panaderías de nuestra amada Colombia. Bien saben ustedes que en nuestro canal Sanzón con Sabor nos gusta mantener las tradiciones 100% colombianos y el turno de hoy es para esta espectacular receta, ya que es un producto muy versátil, muy conocido y muy accesibles para el consumidor, entonces en la descripción del vídeo les dejaré las cantidades exactas que voy a utilizar para esta receta, así que acompáñame a preparar esta súper delicia. Bien, por aquí tenemos nuestros ingredientes, tenemos harina de maíz, harina de arroz, cabe resaltar que hay amasijos que se hacen con harina de trigo, en este caso los haré con harina de arroz y harina de maíz para darle ese sabor espectacular, lo único que cambia en esta receta es la harina de arroz, en la otra receta que se encuentra se utiliza harina de trigo y harina de maíz, entonces es lo único que cambia, pero prácticamente son el mismo producto, entonces vamos a realizar esta delicia 100% colombiana. Perfecto, entonces ponemos nuestra harina de maíz, nuestra harina de arroz, vamos a integrarlas muy bien, vamos a hacer un volcancito, ponemos nuestro azúcar, la salecita, nuestra mantequilla, ustedes pueden utilizar margarina si es de su elección, yo en este caso estoy utilizando mantequillita de vaca que es mucho más rica, esencia de mantequilla para que queden bien deliciosos, polvo de hornear y un huevito, si ustedes de pronto ven que la mezcla les queda un poquito seca, utilizamos un chorrito de leche pero muy poquito. Empezamos a integrar como podemos observar tenemos una masita un poquito seca, entonces vamos a poner un chorrito de leche y seguimos amasando. Perfecto, por aquí ya tenemos nuestra masa lista, como podemos observar no se nos pega en las manos, es una masa suave, muy rica, deliciosa, huele espectacular. Vamos a proceder a armar nuestros amasivos de maíz y este es el simple y bello proceso de la panadería tradicional colombiana, entonces vamos a armarlos y listo. Perfecto, entonces tomamos un pedacito y vamos a empezar a estirar. Con un tenedor lo rayamos así por encima y con un cuchillo les vamos a cortar de este de esta manera y así nos tienen que quedar de esta forma, muy ricos, muy deliciosos, entonces vamos a armar el resto y continuamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Perfecto, ya tenemos nuestros primeros amasivos de maíz o panderitos, también como son conocidos, entonces los vamos a llevar al horno a 180 grados por 20 a 25 minutos hasta que cojan color o estén doraditos y también dependiendo de nuestro horno, entonces nos vamos para el horno. Muy bien, mis queridos amigos, por aquí ya hemos sacado nuestros amasivos de maíz, súper ricos, deliciosos, vamos a dejarlos enfriar y luego probamos a ver qué tal nos quedó esta delicia 100% colombiana. Muy bien, mis queridos amigos, por aquí ya tenemos nuestros espectaculares amasivos de maíz o panderos, también como son conocidos en algunas otras ciudades de nuestra amada Colombia. Huelen espectacular, de verdad que esta es una receta 100% colombiana tradicional de nuestra amada tierrita Colombia y de verdad que es un producto muy versátil que lo conseguimos en todas las panaderías de nuestro hermoso país. Vamos a degustar de esta delicia y así damos terminación a esta receta del día de hoy, entonces vamos a probar por aquí, tenemos esta delicia, nada más miren ese doradito tan espectacular, característico de este bizcochito, rico y delicioso como para compartir con una tacita de café, un tíntico para estos fríos que ya están haciendo, entonces vamos a mirar y nada más miren esta delicia, es que se deshace prácticamente, súper delicioso, vamos a probar a ver qué tal, nada más miren cómo se desborona de lo mismo suavecito y rico que es, vamos a probar a ver qué tal nos quedó. Definitivamente, mis queridos amigos, esto es una delicia, es una belleza, esto me sabe a Colombia, me sabe a tradición, me sabe a mi niñez, de verdad que esto es algo espectacular porque yo los comía cuando estaba muy chica y esto es algo tan rico y tradicional que en Colombia jamás pasará de moda. Bien, mis queridos amigos, por aquí hemos llegado a la finalización de nuestra espectacular receta del día de hoy, espero les haya gustado, la pongan en práctica, no olviden suscribirse a mi canal, darle like, compartir y nos vemos en una preparación más de nuestro canal, Sazón con Sabor, chao, chao. ¡Gracias!